Y recientemente estuvo en Cúcuta el director de los Juegos Súperate Intercolegiados con el fin de socializar lo que serán las competencias para este 2019. Ante algunas especulaciones que se generaron ante una posible desaparición de los Juegos Súperate, el director nacional Juan José Malbey confirmó que los Juegos no se acabarán y el compromiso del gobierno nacional es seguir fortaleciendo el programa. La mejor noticia es contarles que seguimos con Súperate Intercolegiados, un programa que beneficia más de 3.8 millones de estudiantes atletas en todo Colombia. Estamos haciendo un proceso de fortalecimiento de todo Súperate con una gran alianza con Ecopetrol, con una gran alianza con la industria y con una gran alianza con las universidades. Estamos apostándole a fortalecer cada día más el programa Súperate. De otra parte, Cúcuta se postuló para ser sede del Zonal Regional Centro Oriente que se cumplirá entre el 19 de agosto y 15 de septiembre. Coldeportes daría la respuesta definitiva en un mes. Estamos haciendo una revisión de los escenarios para tomar la decisión. Ojalá Cúcuta pueda ser sede, eso lo dirán los técnicos de Coldeportes del Centro Oriente. Este regional que aglutina cuatro departamentos, Meta, Boyacá, Santander y Norte de Santander y que recoge alrededor de 800 jóvenes que vendrán a dormir, comer y transportarse en la ciudad, generar economía naranja y beneficiar a una ciudad que ha sido muy golpeada por la crisis del vecino país. La plataforma de inscripciones del programa Súperate Intercolegiados estarán abiertas hasta el 17 de abril para deportes de conjunto, hasta el 10 de mayo para los individuales y el 31 de mayo para los mini deportes y festivales escolares.